El momento muy importante en esta campaña, visitar las instalaciones que en este distrito de Vallecas tiene la Policía Municipal, que coordinan el sur de Madrid, porque se trata de un cuerpo de 6.400 efectivos, de enorme importancia para todos los ayuntamientos, pero especialmente para el de Madrid, que está dedicado a preservar la libertad y la seguridad de los ciudadanos, así como a garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales. El cuerpo de la Policía Municipal es un cuerpo que tiene el respeto y la admiración de todos los madrileños y que yo me propongo, si soy alcaldesa, que en la próxima legislatura tenga más proximidad y más cercanía todavía a los ciudadanos, de modo que pueda haber en cada distrito policías municipales destinados en turno de mañana, de tarde y de noche, de modo que los vecinos acaben conociendo, como ocurre en otros países, a los policías municipales que tienen esa responsabilidad territorial. ¡Gracias!